Radio Noticias, tu portal informativo. Hablé Martínez de Escobar, soy el coordinador de desarrollo rural del gobierno del estado. Tenemos una dirección de agronegocios y en esa dirección apoyamos con el 50% para todo lo que es equipo para las pequeñas empresas como las que hoy están aquí en este importante tianguis, como son molinos, refrigeradores, estufas, todo lo que transforme o ayude a transformar productos de primarios a productos terminados. Y también podemos apoyarles para hacer su etiqueta, para hacer sus códigos de barra completamente gratuito. Y también si ellos están interesados en un crédito, el estado les pone garantías a ellos y ellos desde luego también ponen sus garantías, pero baja la tasa de interés puede ser de un dígito para favorecer a las pequeñas empresas y generar empleo, que es la instrucción que tenemos del señor gobernador Arturo Núñez Jiménez para este tipo de empresas. Sabemos que las empresas familiares representan mucho en nuestro estado y Comalcalco está lleno de todo este tipo de empresas como podemos ver, que son chocolates, dulces, panadería, yogur, jugos, transformación de carnes asadas, butifarra, longaniza, todo lo que has visto hoy en día aquí, artesanías o productos artesanales. Comalcalco es uno de los municipios más emblemáticos en cuanto a esta producción y nos da mucho gusto encontrar marcas, como de antaños, que cuando usted y yo éramos niños ya conocíamos la marca de chocolate que es el de la pasadita, por darte un ejemplo, ¿verdad? Entonces pues ahí estamos a sus órdenes en la CEDAFOP, en el centro administrativo, en la parte, en el primer piso y se llama, la dependencia se llama la Coordinación de Desarrollo Rural del Estado. ¿Algún teléfono o algún correo electrónico o alguna página? Bueno, en la página de CEDAFOP, me conozco que es sedafop.gov.mx, mi correo es ovidiochableme.com y el teléfono de la Secretaría es 316-1163 y también los orientamos en cualquier tipo de cosas. Hace cuatro años que yo inicié, teníamos empresas muy pequeñitas y que hoy ya van a una feria nacional a colocar sus productos ya a otro nivel, queserías que empezaron cortando 200 litros de leche, haciendo 20 kilos diarios de leche y que hoy cortan 5 mil litros, estamos hablando de 500 kilos diarios. Entonces, hay cosas muy positivas en el agro tabasqueño que se han logrado y muy exitosas, ¿verdad? www.radionoticiestabasco.com ¡Noticias!